Guía básica de cuidando contigo y además de aprender a cuidarte. Es esencial que el cuidador no claudique a mitad de los cuidados de la persona dependiente. Es esencial que él aprenda a cuidarse, es esencial que él aprenda a alimentarse bien, a descansar bien, a estar relajado, a tener su espacio de ocio y de relaciones sociales y en definitiva a poder hacer que escapen las tensiones que el día a día le genera en el cuidado. Como decíamos, en muchas ocasiones tu ser querido con trastornos de conducta y de muy difícil manejo acaban agotando a cualquier cuidador por mucho temple que tenga.